Me acaba de pasar algo alucinante que jamás en mi vida me lo hubiera imaginado. Hace dos días se me ha cagado una de las ruedas de mi, de mi, de cómo se llama eso, mi maleta, de mi carry-on, de mi maleta. Y estoy caminando en el aeropuerto, en el aeropuerto, perdón, a la estación de trenes de Agra llegando y alguien me llamaba, me llamaba y yo por general no hago caso a la gente que llamaba porque por general es para ofrecerte taxi, ofrecerte algo. Y en eso, no sé por qué fue tan insistente el patacado porque vio mi maleta, estaba mal y la voy a cambiar, no lo puedo creer. Te lo juro que no lo puedo creer, todavía no sé, es como que algún santo, algún dios de la India me ha enviado ese caballero porque es una mierda tener una bandera, tener una rueda que jode, ¿no? Hace justo tres días cuando he llegado a Bhopal y es más, en mis anfitriones de Bhopal le dije que no conocerás un sitio para que haya, tú mire, este señor es un genio, porque sé en el lugar preciso donde las ruedas se malogran y se afectan y qué sé yo. Mira tú, y ahí está, cambiando el aparato. No lo puedo creer, no lo puedo creer, mi amigo. Tú eres Krishna, tú eres Shiva, tú eres Brahma. Brahma, tú eres Vishnu. Wow, pero ¿está funcionar? Ok, sí, es va a ser mejor que los otros. La rueda que está poniendo mejor que la huevada que tenían otra maleta. Mira tú, es más, estaba inclusive pensando de que voy a tener que comprar una maleta nueva porque ¿dónde miércoles te van a cambiar una llanta? No, perdón, por decirlo. Ahí me faltó, falta adquirido ya. En esos países como los nuestros hay mucha gente que se dedica a ese tipo de cosas, pero mira tú, qué ingenio de este señor. Está en la estación ya con sus cosas en la mano, ya con el aparatito en la mano. ¿No? Con todo así, listo, veo una persona que tiene un problema y puta, ¿cómo no vas a decir que no? No. ¿Shiam Libil? No. ¿Shiam Libil? ¿Shiam? ¿What do you mean shiam? No me enpendejez tampoco, ¿eh? No. No, está bien. ¿Shiam Libil? ¡Shiam! ¡Oh, esto suena! ¡Botsa! No, I think... ¿Qué do you mean shiam liven? ¿Shiam liven? Total, total... ¡Papare, you are Shiva, you are Brahma, don't do...! Total, no, 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 no. I think it's okay. For me, I want to save the situation. no ya bueno ya desde su marketing está bien me está cobrando yo no le he pedido ningún descuento en nada porque lo que él me ha dicho 300 este rupias que viene a ser como cuatro dólares que descuento lo voy a poder pedir una persona que está haciendo el caballero yo estaba sufriendo así de que esto ha sido dos días dos días y cuando llegaba como se me está a bopal como no voy a solucionar pero se fue lo más alucinante que alguien me estaba llamando y yo no quería hacerle caso pues porque por lo general la gente que te llama en una estación de tren es para ofrecerte un taxi como el caballero que está aquí por ejemplo no 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 gracias pero siempre es así pues siempre la gente obviamente te ven turistas y agra chochera aquí cerquita está el tal majal puta madre es evidente pero el pata fue súper insistente por qué porque mi rueda estaba cagados mi rueda estaba cagado hecho así es que señores mira usted y ya me estaba ofreciendo para la otra para que sea parejito pero está parejo ah no está bien está poquito es más se me ocurre que en este sitio no está mal no está mal pero la otra rueda esa otra rueda es mucho mejor lo que le ha puesto al toque pata la corta o así hua hua la saca pongo puesto el día en ni cinco minutos ni cinco minutos que loco no el ingenio humano es una maravilla muy bien señores ese fue un cortísimo vídeo para comentarle a usted como el ingenio humano puede cambiarte la vida a ti y a ellos también porque él acaba de hacerse que quizás para mí no es mucho cuatro dólares bueno trescientos rupias 80 cada poco hace cuatro dólares quizás para mí es nada pero para él debe ser algún sueldo importante porque hacer cuatro dólares en diez minutos menos de diez minutos en la india pues es muy buen muy buen este muy buen sueldo esperemos que más personas esperemos que más gente encuentre con problemas y se los solucionan esos señores eso es el capitalismo solucionar problemas de otras personas no yo me merezco el dinero me lo tienen que dar a mí porque yo soy indio yo no 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 eso ese tipo de gente es la que más daño le hace a un país pero ese tipo de gente la gente que mejor hace de un país el capitalismo el que está con su ingenio mirando a dónde voy a ir a yo poder ganarme el dinero honestamente y bien pagado muy bien señores entonces este ha sido un pequeño vídeo donde le quería mostrar un poquito más del mundo y me despido diciendo lo que le digo en todos los vídeos nos vemos en el siguiente vídeo adiós y Gracias. 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 Gracias.